De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos terminando, quedan dos días Hemos hecho, ¿cómo, cómo, cómo? Nos hemos preguntado cómo hemos estado este mes De repente hemos conversado en familia Cómo hemos estado, cómo nos ha ido Qué problema hemos tenido Ha servido esta pandemia Saquemos lo bueno de ella Primero hay familias que no se conocían Ni se han conocido Porque los papás, las personas que vivían Trabajaban las 24 horas del día Fuera de la casa Día sábado y domingo muy cansados Ni se conocían, ni se hablaban Y de repente se encuentran encerrados Y el señor ha hecho milagros por ahí Así que qué lindo Aprovechemos Que no se pierda Que ahora podemos salir un poco más Que ahora ya a lo mejor nos vamos a normalizar A lo mejor, ¿no es cierto? Y de nuevo a la rutina anterior Volvamos a tener esos momentos de encuentro A gozarlos A disfrutarlos Ya, eso Y recuerden que vivimos No solo nosotros Sino que el señor está ahí con nosotros Ahí presente Para darnos la idea Para alegrarse con nosotros Para llorar y sufrir también Y en el sufrimiento nos levanta ¿Con qué? Con las oraciones Y hoy día otra, otra Bien Así, ya Nos va alimentando Este señor que nos ama tanto Mira como nos dice hoy día Ven Espíritu Santo Ven Dios de amor Porque el amor es lo más que necesito Porque sin amor El corazón se muere de frío Porque todo mi ser está hecho para el amor Porque el amor le da un sentido a todo lo demás Porque sin amor nada podrá hacernos feliz Amén El amor Pero el amor, acuérdense El amor con mayúscula O sea, no, usted dice Ama y haz lo que quieras Si dijéramos eso hoy día A los jóvenes Ustedes me dijeron Que yo amara y hiciera lo que quisiera Pero con el amor verdadero, pues No con este amor interesado Egoísta Sino que si yo amo Amo con paz Amo con bondad Amo con respeto Amo él Exactamente Amo haciendo lo que el otro quiere Hago sirviendo al otro Por lo tanto Puedo hacer lo que quiero Porque va a ser siempre el bien para el otro Así que Cuidado, cuidado por ahí Con lo que nos pueden ir diciendo Que es lo que tenemos que hacer Una cosa o la otra Y nos siguen aquí Dando cosas concretas Concretas Aquí el eclesiástico Acuérdense Cuando empezamos Dijimos Que esto era el Benzirá también No sé O Siráside Que era una persona Que llena de Dios Y le fue tan bien en la vida Y fue viendo las cosas Que él quiso compartir Cómo hay que hacerlo Para realmente estar en este camino El Señor Y aquí está Por eso nos dice cosas concretas Aquí en el eclesiástico 21 25 Mira lo que nos dice Clarito Los necios repiten lo que oyen Los sabios ponderan sus palabras El necio dice lo que piensa El sabio piensa lo que dice Palabra de Dios Que te invito Escríbelo Anda y escribe Eclesiásticos 1 24 25 26 Y di Y pone Grande Grande El necio dice lo que piensa Y grande abajo El sabio Piensa lo que dice Ponelo en todas partes De tu casa ¿Para qué? Para que nosotros veamos Somos necios O somos sabios Al final del día Cuántas veces fuimos necios Y lo pasamos malísimo Y nos damos cuenta Que cuando pensamos Lo que decimos Todo cambia Ya todo cambia Y nos tenemos que estar arrepentidos Por si yo no me di cuenta Me arrebaté Y que muchas disculpas No quise hacerlo No quise decirlo Claro Porque no pensaste Antes de decirlo No pensaste antes de hacerlo Así que pidámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame A pensar Antes de hablar Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Para adorarte Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día más Un día más Para adorarte Para adorarte Un día más Para adorarte Un día más Un día más Un día más Para adorarte Un día más 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 Gracias por ver el video.